Laudes, martes de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario, semana dos del salterio, memoria de Santa Teresita del niño Jesús. Santa Teresita, intercede por nuestra conversión. Señor, abre mis labios y mi boca, proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Himno. Nos apremia el amor, Vírgenes santas, vosotras, que seguisteis su camino. Guiadnos por las sendas de las almas, que hicieron de su amor amar divino. Esperasteis en vela a vuestro Esposo, en la noche fugaz de vuestra vida. Cuando llamó a la puerta, vuestro gozo fue contemplar su gloria sin medida. Vuestra fe y vuestro amor, un fuego ardiente que mantuvo la llama en la tardanza. Vuestra antorcha, encendida ansiosamente, ha colmado de luz vuestra esperanza. Pues pongáis ya las nupcias que el Cordero, con la Iglesia de Dios, ha celebrado. No dejéis que se apague nuestro fuego, en la pereza y el sueño del pecado. Demos gracias a Dios y humildemente, pidamos al Señor que su llamada nos encuentre en vigilia permanente, despiertos en la fe y en veste blanca. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa, contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío y hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Señor, Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida, como una tienda de pastores, como un tejedor devanaba yo mi vida, y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como a un león. Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen, sal fiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz, cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía, y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor. Y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas, para que viva en tus atrios. Que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes. Dios, Salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes al estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos. Y a las puertas de la aurora y del ocaso, las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua. Preparas los trigales, riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos. Bendices sus brotes, coronas el año con tus bienes. Las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo, y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses, que aclaman y cantan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion. Del cantar de los cantares, las aguas torrenciales, no podrían apagar el amor, ni a negarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor, con todas las riquezas de su casa, sería despreciable. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Del Libro de Judit En aquellos días, cuando se calmó el alboroto de los que rodeaban el consejo, Olofernes, generalísimo del ejército asirio, dijo a Agior en presencia de toda la tropa extranjera y todos los moabitas, ¿y quién eres tú? ¿A Agior y los mercenarios de Efraín, para ponerte a profetizar así, diciendo que no luchemos contra los israelitas porque su Dios les protegerá? ¿Qué Dios hay fuera de Nabucodonosor? Él va a enviar su poder y los exterminará de la faz de la tierra, sin que su Dios pueda librarlos. Nosotros, sus siervos, los aplastaremos como a un solo hombre. No podrán resistir el empuje de nuestra caballería. Los barreremos. Sus montes se emborracharán con su sangre, sus llanuras rebosarán de cadáveres. No podrán aguantar a pie firme ante nosotros, sino que perecerán totalmente, dice el rey Nabucodonosor, dueño de toda la tierra. Porque ha hablado y no pronuncia palabras vacías. Y en cuanto a ti, Agior, mercenario Amonita, que has dicho esas frases en un momento de sin razón, no volverás a verme hasta que castigue a esa gente escapada de Egipto. Entonces, cuando yo vuelva, la espada de mis soldados y la lanza de mis oficiales te traspasarán el costado y caerás entre sus heridos. Mis esclavos te van a llevar a la montaña y te dejarán en alguna ciudad de los desfiladeros. No perecerás hasta que seas exterminado con ellos. Y, si por dentro confías en que no nos apoderaremos de ellos, no estés cabizbajo. Lo he dicho, no quedará una palabra sin cumplirse. Después, ordenó a los esclavos que estaban en la tienda que echasen mano a Agior y lo llevasen a Betulia para entregarlo a los israelitas. Los israelitas bajaron de la ciudad, se acercaron a Agior, lo desataron, lo llevaron a Betulia y se lo presentaron a los jefes de la ciudad, que eran, en aquel entonces, Osías, de Miqueas, de la tribu de Simeón, Cabris, de Gotoniel y Carmis, hijo de Melquiel. Convocaron a todos los ancianos de la ciudad, y también los jóvenes y las mujeres fueron corriendo a la asamblea. Pusieron a Agior en medio de la gente, y Osías le preguntó qué había pasado. Al día siguiente, Olofernes ordenó a su ejército y a las tropas aliadas que levantaran el campamento y avanzaran hacia Betulia, ocuparan los puertos de la sierra y atacaran a los israelitas. Cuando los israelitas vieron a aquella multitud, comentaron aterrorizados. Estos van a barrer la faz de la tierra, ni los montes más altos, ni las colinas, ni los barrancos aguantarán tanto peso. Cada cual empuñó sus armas, encendieron hogueras en las torres y estuvieron en guardia toda la noche. Palabra de Dios. Señor, Dios del cielo, mira desde lo alto su soberbia y apiádate de la humillación de nuestro pueblo, mira hoy benévolo a tus consagrados. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Y apiádate de la humillación de nuestro pueblo, mira hoy benévolo a tus consagrados. De la narración de la vida de Santa Teresita del niño Jesús, virgen, escrita por ella misma. Teniendo un deseo inmenso del martirio, acudí a las cartas de San Pablo, para tratar de hallar una respuesta. Mis ojos dieron casualmente con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los corintios, y en el primero de ellos leí que no todos pueden ser al mismo tiempo apóstoles, profetas y doctores. Que la iglesia consta de diversos miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano. Una respuesta bien clara, ciertamente, pero no suficiente para satisfacer mis deseos y darme la paz. Continué leyendo sin desanimarme, y encontré esta consoladora exhortación, Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino excepcional. El apóstol, en efecto, hace notar como los mayores dones sin la caridad no son nada y como esta misma caridad es el mejor camino para llegar a Dios de un modo seguro. Por fin había hallado la tranquilidad. Al contemplar el cuerpo místico de la iglesia, no me había reconocido a mí misma en ninguno de los miembros que San Pablo enumera, sino que lo que yo deseaba era más bien verme en todos ellos. Entendí que la iglesia tiene un cuerpo resultante de la unión de varios miembros, pero que en este cuerpo no falta el más necesario y noble de ellos. Entendí que la iglesia tiene un corazón y que este corazón está ardiendo en amor. Entendí que sólo el amor es el que impulsa a obrar a los miembros de la iglesia y que, si faltase este amor, ni los apóstoles anunciarían ya el Evangelio, ni los mártires derramarían su sangre. Reconocí claramente y me convencí de que el amor encierra en sí todas las vocaciones, que el amor lo es todo, que abarca todos los tiempos y lugares, en una palabra, que el amor es eterno. Entonces, llena de una alegría desbordante, exclamé, Oh Jesús, amor mío, por fin he encontrado mi vocación, mi vocación es el amor. Sí, he hallado mi propio lugar en la iglesia, y este lugar es el que tú me has señalado, Dios mío. En el corazón de la iglesia, que es mi madre, yo seré el amor, de este modo lo seré todo, y mi deseo se verá colmado. De la narración de la vida de Santa Teresita del niño Jesús, Virgen, escrita por ella misma. Te adelantaste, Señor, a bendecirme con tu amor, el cual fue creciendo conmigo desde mi infancia, y aún ahora no alcanzo a comprender la profundidad de tu amor. ¡Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te son fieles! Y aún ahora no alcanzo a comprender la profundidad de tu amor. Del Santo Evangelio según San Lucas Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo sus discípulos Santiago y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose, les reprendió. Y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo os aseguro que, si no volvéis a haceros como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo os aseguro que, si no volvéis a haceros como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Glorifiquemos a Cristo, Esposo y Corona de las Vírgenes, y supliquémosle, diciendo, Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a quien las Vírgenes amaron como a su único Esposo, concédenos que nada nos aparte de tu amor. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Tú que coronaste a María como Reina de las Vírgenes, por su intercesión concédenos recibirte siempre con pureza de corazón. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de las Santas Vírgenes que te sirvieron siempre con fidelidad, consagradas a ti en cuerpo y alma, ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasan no nos separen de tu amor eterno. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesús, Esposo que has de venir y a quien las Vírgenes prudentes esperaban, concédenos que aguardemos tu retorno glorioso con una esperanza activa. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de Santa Teresita, que fue Virgen sensata y doctora de la Iglesia, concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Dios y Padre nuestro, que abres las puertas de tu reino, a los pequeños y a los humildes, haz que sigamos confiadamente el camino de sencillez que siguió Santa Teresa del Niño Jesús, para que, por su intercesión, también nosotros, lleguemos a descubrir aquella gloria que permanece escondida a los sabios y a los prudentes según el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.